Mi Dios, yo te amo, te adoro la marina Cantamos, te compones, te alabamos, ay, mi vida Esta fiesta, tú eres grande y te amo Levanta estos manos en esa noche Aguere tu Dios, aguere tu dolor Vamos Mi Dios, yo te amo, te adoro la marina Mi Dios, yo te amo, te adoro la marina Cantamos, te compones, te alabamos, ay, mi vida Esta fiesta, tú eres grande y te amo Mi Dios, vamos Mi Dios, yo te amo, te adoro la marina Te cantamos, te compones, te alabamos, ay, mi vida Esta fiesta, tú eres grande y te amo Eso, vamos, vamos Alábala, 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 alábala Yo te amo, te adoro la marina Yo te amo, te adoro la marina Mira, alábala, alábala, alábala ¡Gracias! A toda la familia en este lugar Muchas gracias Sigamos adelante con el Señor Así que muchas bendiciones Y el tiempo Continúa con nuestro hermano, amén Gloria a Dios, aleluya Se gozan hermanos En esta noche, amén Que bendición del Señor Decía ahí nuestro hermano Cuando uno le cante al Señor Con todo nuestro corazón se siente hermanos, amén Por eso cuando usted pasa En este lugar, dígale a Dios Que Dios te regale un canto Para que sea de bendición Sí hermanos Gracias a Dios porque Sabemos que ellos vienen de lejos también Hay que respetar también hermanos Todo tiene su tiempo también, amados hermanos Tiene un principio Y todo tiene un final también, amén Aleluya Yo sé que todas las cosas de Dios Son de orden también